voy a responder una preguntita aprovecho este momento libre rodrigo yo entiendo sus vídeos y comprendo que usted dice que para recuperar una pareja aparte de hacer rituales de amor usted sugiere que yo le muestre a mi pareja un cambio es así o no es así sí es así pero hay que entender algo una cosa es que uno le haga creer a la pareja de uno o a la ex pareja que uno hizo un cambio y otra cosa es hacer de verdad el cambio dentro de uno entonces uno si hace el cambio primero porque entiende que uno mismo debe estar mejor debe vibrar mejor debe estar emocionalmente mejor con uno mismo para poder conectar con el ex con la ex de una manera más adecuada más profunda porque en muchos casos se dan la oportunidad del regreso de pareja y al poco tiempo se pelean porque porque está faltando estos cambios internos o esta armonización interna hay muchas maneras de llamarlo a esto que explico yo pero no es algo solo para transmitirle a su ex sino que usted de verdad debe hacer por usted mismo para estar mejor como persona como ser humano con mejor energía mejor emociones con mayor sanación entonces no es solo mostrarle ahora si usted no hace el cambio para sentirse mejor y simplemente hace un cambio para mostrarle a su pareja para hacerle creer que cambio puede ayudar de cierta manera puede ayudar pero si eso ayuda a que su ex le dé una oportunidad los dos se reconectan hay muchas más posibilidades de que las cosas no funcionen si usted no hace un cambio real se comprende entonces lo que usted me pregunta esta la respuesta ahora la magia o el recuperar la pareja recuperar el amor o los rituales yo los trabajo como procesos integrales que no son solo procesos de ritual o de proyección mágica o de trabajo energético o de trabajo espiritual como usted quiera decirle sino que también hay que pensar que esos trabajos deben estar alineados con cambios interiores con cambios de programación mental con cambios emocionales con una sanación si usted es una persona por ejemplo que ha resultado muy desilusionada en el amor en la vida probablemente esa desilusión deja una marca o una herida entonces usted siente que no puede dar con el amor que las relaciones no van a funcionar no tiene confianza o frente a un compromiso huye que es algo que le sucede mucho a los hombres frente a una mujer comprometida decidida que ama el hombre se escapa porque dice no sé qué quiero no quiero compromiso entonces hay que trabajar el interior de uno en todo caso alineado con la magia si uno hace una magia donde no hay esfuerzo por cambiar la vibración de uno por transformarse por hacer un proceso de alquimia no simplemente cambiar para mostrarle para fingir un cambio mostrarle al otro que cambié o para auto engañarnos y decir Rodrigo de ayer a hoy soy otra persona distinta no es que no pueda pasar que en un día uno no pueda producir este salto cuántico puede ser no es lo común en general hay que trabajar algunas semanas algunos meses para lograr algunos cambios que van a ser que pueden parecer pequeños pero van a ser significativos en la relación van a ser cambios importantes pero hay que pensar la magia para recuperar el amor también como un proceso mental como un proceso emocional no sólo una magia donde tú pagas al brujo y no haces ningún esfuerzo porque si no hay esfuerzo si tú no mueves una energía para transformarte esa transformación no va a venir la transformación no se trata de fe solamente la magia utiliza mucho la fe la transformación trata también de darse cuenta de las cosas que uno quiere sanar dentro de uno mismo que las cosas que uno quiere transformar de las vibraciones o las partes oscuras de uno mismo que uno quiere iluminar en todo caso no sé, se me ocurre explicarlo de esta manera para que se entienda ¿cómo empiezo el cambio? ¿cuál es el primer paso? el primer paso es darse cuenta de esto porque si uno no se da cuenta de esto no va a funcionar nada para que las cosas empiecen a cambiar uno se tiene que dar cuenta de estas palabras que digo yo ese es el primer paso es darse cuenta si tú te das cuenta empiezas a hacer girar la rueda de los cambios o de la alquimia o de la transformación mejor dicho